En este tema del crecimiento, durante la presentación de la cultura TRE, el gobernador Samuel García indicó que Nuevo León capta en materia de inversión extranjera un billón de dólares. Un billón de dólares. Además, señaló que en 2021 la entidad alcanzó 45 billones de dólares en exportaciones y en este primer trimestre del Estado creció un 20% comparado con el año anterior. Tan sólo en materia de inversión extranjera mil millones de dólares, es un billón de dólares lo que hemos logrado acomodar y este año de cada dólar que llegue a México, 30 centavos, el 30% vienen a Nuevo León. Y hoy tenemos fila de empresarios, de transnacionales, de embajadores, alemanes, suizos, coreanos, asiáticos. Y algo muy gratificante es primer lugar en generación de empleo. El año pasado, 87 mil plazas y tan sólo de enero a marzo de este año ya van 46 mil.